¡Kaito, eres un estúpido! Lo siento mucho, Oko. Sí fui un estúpido. ¿Kaito? ¿Dónde está Fuji? Está al lado de su admirada e inigualable Akako. ¡Mira, Kaito! ¡Nos dieron la máxima puntuación! ¡La señorita Akako y yo estamos juntos! ¿Y por qué tenías que escoger ese traje de detectives, Sonso? Yo creo que... ...deberías usar algo como esto. Acompáñame. ¿Sabes? ¿Te pareces mucho a Kaito, Kid? Pero yo soy más guapo que el verdadero. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo soy muy mal esquiando. No hay problema. ¿Tú lo necesitas esquiar bien? Déjamelo a mí. ¡Participantes número 84! ¡Kaito Kid y la princesa Nakamori! Ya nos toca. ¡Adelante! ¡Ese es Kaito Kuroba! Está vestido como su alter ego, Kaito Kid. Y ese chico no conoce el miedo. Entonces, ¿quién eres tú? ¡Hola, señorita Akako! ¡Y ahora sigue! ¡Un giro hacia acá! ¡Ahora! ¡Ahora! Y viene algo más. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Parenta puntos perfectos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Los ganadores del salón 2B son Kei Tukuroba y Aokonekakuni! ¡Sí! ¡En verdad eres muy torpe! ¡Ay, grosero! Así no conseguirá atraparme. Ya puede perder la esperanza, inspector. ¡Ese maldito me lo hizo de nuevo! Pero yo no me rindo tan fácil.